No hay pretexto. Tenemos equipos suficientemente dotados con tecnologías muy avanzadas para tener eficiencia. Y creo que hoy la experiencia, el intercambio de experiencias que hemos hecho a nivel local, nos han tenido mejorando a las unidades de combate al secuestro y de extorsión. Hoy esta oportunidad internacional que tenemos nos va a permitir también aprender a todos lo que tenemos que hacer de las mejores experiencias para tener resultados. No hay delito que se sienta más en una familia, en una persona. Hoy llamo el delito donde la víctima pierde la vida en vida. Es el momento, el proceso, el tiempo, el espacio donde una víctima estando viva sabe que ya perdió la vida. Sabe que no encuentra, tiene la sensación de que se perdió todo. Por eso es tan emotivo el rescate. Porque para ser un milagro, se recuperó la vida. Se tenía perdida en un lapso de tiempo cuando fue secuestrado y tocado y capturado por los delincuentes. Amigas y amigos, bienvenidos a Morelos a reconocer este esfuerzo de coordinación con el gobierno federal y los gobiernos estatales. Este compromiso es un compromiso de una política pública de Estado. Y espero que las buenas experiencias fortalezcan institucionalmente al Estado mexicano para que tengamos mayor eficacia. Yo no sé qué pase dentro de dos años en la incertidumbre democrática, pero lo que sí estoy cierto es que hoy nos toca a nosotros dejar políticas públicas de combate al secuestro sólidas y firmes de quien llegue por mandato democrático se atenga a esas políticas y no quieran reinventar todo. Aquí hay política, experiencia y esfuerzo y hay resultados. Bienvenidas y bienvenidos.